... Danilo, ¿vos tomaste los lentes de la García? Sí, estoy preocupadísima porque me encantan, por supuesto, que los pasé a buscar antes de venir. No hay sol y queda ridículo si me los pongo, pero dos segunditos, déjenme. Porque mirá, es hermoso, así. Debería ser así, pero bueno, ya es la tardecita, dale. Tu guagua, tu guagua. Están hermosos. Bueno, es así. Bueno, no, serio, serio, porque nos metemos en la primera nota del programa y tiene que ver con esto, ¿no? Con que estamos en la ciudad de Santa Fe, estamos en la peatonal, en el encuentro con la cortada Falucho, porque hay una obra comercial que se ha iniciado. Estuvimos con el estudio que la proyectó, el estudio DUA, con el arquitecto Gustavo Barrirero y Leandro Copelo. Estuvimos hablando de qué significa abordar en tiempos muy breves la arquitectura comercial. Con ellos hablamos. Bueno, arquitectura comercial. Un enfoque diferente, ¿no? Bueno, sí, es, digamos, una faceta más del estudio. Como sabrás, nosotros estamos dedicados, hacemos todo tipo de proyectos y la arquitectura comercial, digamos, es uno de los puntos que atacamos acá en el estudio. Básicamente, la obra se planificó en dos etapas. La primera etapa, que es la que se está ejecutando en este momento, que está en la esquina de Falucho y San Martín, hubo un plazo de obra de 60 días. Es un plazo muy ajustado y lo está ejecutando la firma CAM, Sociedad Anónima, luego de un proceso solicitatorio en el cual participaron también algunas otras empresas. El desafío es que está en un lugar terriblemente transitado de la ciudad, con lo cual construir es un tema accesorio. Y respecto de la espacialidad, tiene que ver con esto, con las nuevas tendencias en términos de locales comerciales, donde las marcas tienen que jugar un rol protagónico, donde la lectura de las prendas tiene que ser muy sencilla, muy clara, muy eficiente. Y por eso nos inclinamos por un planteo muy límpido, muy claro, muy abierto, donde todo está a la vista. Y por supuesto, el incremento de superficie de depósito, que es muy importante para este tipo de firmas, que trabajan con un gran stock, porque además de la enorme oferta de productos que tienen, es la enorme cantidad de variedades que tienen que tener para cada oferta. ¿También trabajan con doble altura y con un acceso de escaleras mecánicas? Exactamente. Hay una escalera mecánica que permite ampliar en un 50% el lugar de negocio y exposición. y un sistema, digamos, por así decirlo, de pasadizos secretos para poder acceder a los depósitos y que no sean esas cosas que habitualmente no quedan demasiado agradables en los locales. ¡Gracias! 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 Gracias.